Y ahora es al centro, vamos a ver el brazo de Odubel Herrera Arranca el corredor, el corredor y el tiro Es out, out en la grama, 82 en out De doble play que pone fin al cuarto inning del equipo Magallanes Un tirazo de Odubel Herrera 3 a 1, gana Magallanes a Tiburones y Frinas Solo para ti ¡Gracias!